Estamos en el club Expreso, un club emblemático del corazón de San Fernando, un club que se inauguró en 1942, ya tiene más de 70 años, y bueno, en funcionamiento, acompañando a sus directivos, que le ponen el corazón fundamentalmente para que esto siga existiendo. Ellos contienen muchos chicos y chicas acá, entre fútbol masculino y femenino, bueno, acompañándolos como hacemos con todas las entidades, con toda la sociedad de fomento, y hoy comunicándoles que van a ser los próximos que el municipio le coloque la cancha de césped sintético. Así que, bueno, una alegría para ellos y para nosotros también, porque va a tener una cancha acorde a lo que hoy tienen la mayoría de la sociedad de fomento. Así que vamos a darle una mano en ese sentido y algunas otras cositas que estamos viendo, que para ese día la vamos a tener que refaccionar. Así que, bueno, contentos, como te decía, y felicitando a sus directivos por el trabajo que hacen a diario en este lugar. Estamos contentos que el municipio nos dé una mano, porque nosotros, con los padres, con la ayuda de los padres dos, hoy es imposible arreglar todo esto. Si el municipio no nos diera una mano, estaría el club cerrado. Es impresionante porque nosotros no esperábamos, no esperábamos que venga tan rápido el municipio a ayudarnos a arreglar la cancha, los vestuarios, los alambrados, un poco de pintura, y que los chicos tengan un lugar bueno para poder entrenar. Y el agradecimiento lo van a ver con los chicos cuando lo terminen.